...que cobran bastante menos que sus empleados. ¿Por qué? Porque el autónomo, que no es una sociedad... Yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de autónomos. El autónomo normal y corriente, persona física, y el autónomo que es autónomo por ser autónomo dentro de una sociedad mercantil, es una SL o una SA, que por obligación tiene que ser, lógicamente, autónomo. Y toda su facturación irá a esa SL. Pero el autónomo normal de a pie, es decir, el fontanero, el carpintero, en fin, el abogado, etcétera, etcétera, es él con su mecanismo, es decir, él es su persona física. Y, lógicamente, el pago de impuestos es importante, pero vamos a ponernos en el mundo mío, en el mundo de la abogacía. Mes de agosto, cierre del año judicial. En este momento, a partir de mañana, día 1 de agosto, hasta el día 2 de septiembre, que arranca el año judicial, los juzgados cierran, salvo cosas urgentes, como en materia laboral, o en materia penal, o de violencia de género, o alguna cuestión urgente que se estime, el resto de procedimientos se paralizan. El señor o señora abogado que está ejerciendo su labor, el mes de agosto, ve cómo sus ingresos caen en picado, es decir, facturan cero, la mayoría de ellos. Entonces, claro, los gastos son los mismos, hay que pagar el alquiler, hay que pagar el IRPF, habrá que pagar el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se paraliza. Entonces, claro, decir que la mayoría de los autónomos ingresan en torno a los 12.000 euros, a mí es que creo que es verdad, es decir, creo que es verdad, porque la mayoría de los autónomos que yo conozco, abogados que yo conozco, de mi gremio, y sobre todo la gente, los más jóvenes, son mileuristas. Es decir, un abogado normal, si se saca sus 800 euros al mes, ya es un dinero, es decir, ya es un dinero. Es decir, ya no estamos hablando como hace unos años, que es abogado, ganas 15.000 al mes, ¿no?